Muy buenas y bienvenidos al canal tele... ¡Mierda! Muy buenas amigos, queridos... Aquí las peñas aquí escribiéndome, ¿no? Vale, muy bien. Muy buenas, queridos amigos, y bienvenidos al canal telemierda. Hoy el vídeo que os traigo es un videíto que vi entre anoche y esta mañana en el chiringuito, el cual me parece muy interesante para traer aquí al canal, porque digo, estas cosas tengo que hablarlas, tengo que hablarlas escuetamente, amigos, porque ya sabéis que aquí los vídeos son escuetos, aquí los vídeos no son largos ni nada, sino son vídeos tranquilitos y escuetos. El caso es que sigue retumbando por ahí todavía en el chiringuito y demás la salida de Casemiro. Ahora van a hacer ahí 38.400 programas hablando de Casemiro y de que por qué se ha ido, por qué no se ha ido, y sacando los trapos sucios, como siempre, como se suele hacer aquí en el programa, porque si no, no se vende. Y hay que sacar los chungos. Entonces, como Casemiro se ha ido de una manera buena, cordial, amigable, elegante, con un poquito de pena, un poquito de sentimiento, porque visteisla cuando se fue, que estaba el colega llorando, que la familia llorando, piñazo, 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 micrófono, relájate, micrófono, relájate, que siempre te doy. Todas esas cosas, ¿no? Como no se puede hablar nada malo de eso, pues, ¿a qué empiezan a meterle caña en el chiringuito? A que se ha ido por dinero. Sí, sí, empiezan a decir que se ha ido por dinero, porque cobraba siete en el Madrid, y ahora le pagan doce, más variables, más incentivos, más no sé qué. Entonces, aparte, fuera parte, de que el Madrid va a ingresar setenta y tantos millones de euros, ¿vale? Aparte de eso, yo digo, yo digo, lo dejo aquí caer, ¿eh? ¿Quién no se querría ir por dinero en una empresa, a otra empresa y que sea, que ganes más y sea mejor? ¿Quién? Alguien aquí me lo diga, porque a mí me dicen ahora mismo que me vaya a otro canal donde voy a ganar mucho más dinero del que estoy ganando, y yo me voy del tiro, no, no. Si me dicen que te venga un canal del Barcelona, yo me voy a hablar del Barcelona. Así que eso es normal, eso es totalmente normal, que la gente quiera mejorar, que la gente quiera ganar más dinero, y encima que hace miro con la edad que tiene, con ya todo lo que ha ganado en el Madrid, por lo tanto lo veo totalmente lícito y lógico. Pero ahí salen los del chiringuito y empiezan a meter caña y decir que se va por dinero, que esto y lo otro. Salta y sale en este caso ya Guti. Guti que anoche fue al programa y salta, reventado totalmente, diciendo, como dice Guti normalmente, verdades como puños, y poniendo en su sitio a la mayoría de becarios del canal. Le mete caña al Juan Fesán, le mete caña al Silvestre este, le mete caña a todos los que empiezan ahí a rechistarle, Guti los deja a la altura del Betún. Juan Fes, aquí se han juntado un porcentaje, obviamente, de desgaste, porque 10 años en el mismo club de haber ganado todo, yo entiendo que al final el Madrid, lo puede decir Guti, será el club con más exigencia del mundo, pues al final te desgaste un poquito. Y yo ese porcentaje de desgaste lo entiendo, que quiera cambiar de aire si quiera cambiar. Pero obviamente luego un porcentaje muy elevado, es que es la oferta de subida que ni él mismo se esperaba, que ha llegado a una oferta que creo que ni el Madrid se esperaba, y que aquí salen ganando todos. Y ya está, y si se arrepiente, pues es lo que dice Juan Fesán, no creo que se arrepienta, pero si se arrepiente, pues bueno, se va con cinco Champions ganadas, con haberlo hecho todo en el mundo. Guti, no entendemos qué pasa por la cabeza de un futbolista. ¿Estás pensando eso? Sí. Sí. Bueno, en ese sentido sí, pero vamos, que te digo, o sea, que de 8 a 12 son 4, o sea, que son 16 millones más. No, y un año más de contrato, ¿eh? No, eso es optativo. No, bueno, no, son 4 años. Puede ser que no llegue. No va a cumplir 4 años. Puede ser que no llegue. Tiene 3, 4. Pero da igual, si son 5 millones más por 4 temporadas, son 20 kilos. 4. 20, 20. Por 4, 17. Sí, sí, si son 4 temporadas. De momento en Madrid tenía 3. Un kilo más menos. Pero si en el Madrid… No, no, como que un kilo más menos. No, no, digo que no. Si es si gana 8 o gana 7,5. Digo que en eso… Ah, vale. Multiplica lo que gana en el Madrid por 5 años. Sí, pero es que no tenía 5 años en el Madrid. José, es que en el Madrid te dan 4. Pues ya está ganando un año de contrato. 3 y este, 4. Si te dan 4 años… Multiplica 4 por lo que… Te dan 4 años. El cuarto quizá no llegue. Por favor, ponete igual, pero eso tampoco es… Al cuarto quizá no llegue. Te quiero decir que… El debate se nos está yendo por un tema que no te gusta. No, no me gusta nada. Por favor. No me gusta nada, absolutamente nada. Porque hay muchos que están tachándole de eso, de que se ha ido por eso. Claro. En un porcentaje elevado y muy lógico. Es un planteamiento mentiroso. No, la verdad, porque yo estaba en el Madrid y es que no, la verdad, es que llega un momento donde lo que ha dicho él, o sea, mi etapa se ha cerrado, ya está. O sea, necesito otras cosas. No solo el dinero. Obviamente que cada uno en su vida siempre quiere mejorar. Pero en el fútbol y en cualquier profesión. Pero no solo te mueve eso. Y sobre todo cuando estás hablando de cifras de 7 a 12. O sea, porque si estás hablando de 2.500 euros a 5.000, bueno, pues sí. Pero es que depende del nivel de vida de cada uno. Que es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, coño. Perdona. De verdad, joder. No, de verdad. No, hombre, no. Que no lo está diciendo lo mismo. Que claro. No, no lo está diciendo lo mismo. Porque es que lo que tiene Casemiro le da para él y para sus hijos. O sea... Y sus nietos. Y el de 2.500 a 5.000 no le da para sus hijos y sus nietos. Joder. Si es que es así. O sea... Es que es muy frívolo hablar solo de eso. ¿Sabes? Todo el mundo quiere mejorar en su profesión. Y todo el mundo... Llega un momento donde dice, oye, esta etapa la cierro y me voy a otro sitio. Que me pagan más, mejor. Pero también quiero experimentar otra cosa. Ya está. Nada más. Vamos a poner las balanzas. O sea, no solo la balanza del dinero. La balanza del dinero no vale. O para ciertas personas no vale. No todos somos iguales. ¡Oh! ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapo, queridos amigos! ¡Cómo le ha metido caña aquí Guti a todo el mundo! Esto es impresionante. ¿Cómo ha cojido el tío? Ha hablado de Casemiro del tema del dinero. Y le ha tocado los bemoles y ha dicho, tú, cállate, tú, cállate, tú, cállate. Que te vayas por ahí, cojones. ¡Oh! Ah, como decía Guti, no sé qué, amapolas, ¿no? A mamar amapolas o yo no me acuerdo qué. O sea, ¡qué guapo, tío! Están estas cosas cuando ven cuando viene aquí alguien y los pone a cada uno en su sitio. Que se va por dinero. Lógicamente, cojones. Lógicamente que se tenga que ir por dinero. Si no, ¿por qué se va a ir, tío? Porque si ya ha ganado todo en el Madrid. Si tiene cinco champions. Unas cuantas ligas, supercopas, no sé qué. ¿Qué más quiere? ¿Qué más va a ganar, tío? Con la gaya que tiene y con el sueldo y el contrato que le hacen. Pues ahí viene Guti, lo dice. Y todos los demás se tienen que callar, chitón. No habléis más, pichotes. No habléis más. Total, amigos. ¿Qué pensáis vosotros a través de los comentarios ahí en el cajón de ahí abajo? En el cajón. Escribirme vuestros comentarios. ¿Qué pensáis al respecto de todo esto? Si Casemiro estáis de acuerdo con que se vaya, si no estáis de acuerdo. Si veis que se va por dinero, si no. ¿Estáis de acuerdo con Guti? No. Con Silvestre, con Juan Fezán, con Darío Montero, con toda esta gente. Escribidmelo ahí en los comentarios, darle un like al vídeo y suscribiros al canal, cojones. Vamos ahí, a darle cañita al canal. Vamos ahí. Venga, un saludo. Nos vemos en el siguiente vídeo. No sé por qué hago así. Adiós. Good día, chicos. Bye. 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 Bye.